El derecho al pataleo existe, pero no nos van a arrebatar en la mesa lo que ganamos clara y contundentemente en las urnas. Recalcó el delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, al referirse a la postura que asumió José Asunción Orihuela de buscar impugnar el triunfo de Silvano Aureoles. No nos van a arrebatar en la mesa lo que ganamos limpiamente, clara y contundentemente en las urnas. Como bien se ha dicho, estimamos que va a quedar una ventaja de 120 mil votos de diferencia, más del 8%. El derecho al pataleo existe, pero la ley también establece determinados márgenes para las propias impugnaciones. En rueda de prensa dijo no sentirse temeroso de una posible impugnación, ya que todos los gastos de campaña han sido ejecutados en el marco de la normatividad. No van a encontrar nada que permita darle cabida, darle la razón a esas impugnaciones. Nosotros hemos venido reportando conforme a la normatividad acordada en la ley, establecida en la ley acordada por el órgano electoral, nuestros reportes de gastos de campaña han sido transparentes, han estado siendo revisados por la autoridad electoral. Jesús Zambrano dijo que contrario a la elección del 2011, ahora se realizó una jornada electoral únicamente manchada por la confrontación, pero sin la intromisión descarada del Ejecutivo Federal o del narco. No tuvimos por una parte la presencia grosera, indebida, de los instrumentos del gobierno federal, como sucedió en el 2011 para apoyar la candidata del PAN, y por el otro lado tampoco tuvimos la ostensible participación del crimen organizado, como en el 2011 se tuvo, particularmente con la tuta a la cabeza. El delegado del CEN del PRD dijo que con mayoría o sin ella en el Congreso, el Sol Azteca trabajará en favor de los michoacanos con el consenso de las demás fuerzas políticas. Para Cuasar TV, Sandra Sainz.